Hola amigos Muchas gracias por estar nuevamente En un nuevo video Días atrás hice un video Probar en Tik Tok De una tarta de jamón y queso Estilo Fuga Z La verdad que en pocos días Tuvo 1.600.000 vistas La verdad que Basado en los comentarios de la gente Hice también este video acá en Youtube Un poquitito más y mejor explicado Por eso acá les traigo esta receta Que es básica Todos hemos hecho una tarta de jamón y queso Pero la hice esta vez Un estilo Fuga Z Con cebolla Caramelizada Bien como para que Una simple tarta se convierta en algo Creo A mi entender Y en base a los comentarios Más de 2.000 Un poquitito mejor Los dejo con el video Espero que les guste Lo primero Voy a ir cortando una cebolla Así no Así No muy gruesa Pero no muy fina Ven que la curvatura Es un poquitito mejor Que de la otra forma Y también le voy a agregar Dos dientes de ajo Picados bien chiquititos Porque el ajo Si encontramos un pedacito grande Se nota Esto lo vamos a sudar A cocinar un poco Antes de cocinar Mezclamos Pero más que nada Para tratar de Desarmar todas las cebollas Lo más que se pueda ¿No? Porque así se cocinan bien Cada uno De las capas de la cebolla En un sartén A fuego bajo Un poquitito de aceite Ven que no es mucho Vamos a poner La cebolla Y el ajo Es una muy buena cantidad Esto hay que esperar No se tiene que cocinar Mucho Solamente se tiene que Transparentar Como para que Esté blandita La cebolla Porque después Se va a terminar De cocinar En la tarta Y la parte de arriba Siempre unas puntitas Negras Le hacen bien Yo además Cosa mía Le agrego Una cucharadita De azúcar Esto aunque no los crean Ayuda mucho Al sabor Ya sé que Me han dicho mucho En los comentarios Que la cebolla Tiene azúcar Yo le agrego igual Porque le da un sabor Que a mí me gusta Y esto más o menos Así Ven que pasó De un color blanco A un color Más transparente Doradito Y ya la estructura De la cebolla No es Tan firme Ya es blandita Yo a esto No le puse sal Porque sal Ya tiene El jamón Y el queso Que vamos a poner Después Yo acá tengo jamón La cantidad Siempre es Aproximada Ya acá le voy a poner Unos 300 gramos Esto Es Las partes Que van sobrando Del jamón En la fiambrería Que muchas veces Los venden Que es un poquito Hasta más barato Y suma Yo prefiero usar Un pedazo O usar Fetas Prefiero Ahí me gusta más Así Que se note El pedacito De jamón Y lo voy a cortar Así En pedacitos No muy grandes Porque así Después se van a ir Mezclando Mejor Y también Una cantidad Similar Por ahí Un poquitito Más De queso Esto yo ya No lo corto Tan chiquito Tal vez Un poquitito Más grande Porque el queso Se va Yo le uso Puedes usar Muzarela Yo uso Queso Cremoso Mantecoso Que se derrite Un poquitito Más Pero es lo mismo Y tampoco Yo no le pongo Huevo Para ligar Porque el queso Al derretirse Ya usa Ya Queda como El ligante Para mí No hace falta Que le quede poner Que le ponga Hablando de huevitos Le agregamos Dos huevitos También duros Suma Y ahora si le agregamos Parte De la cebolla Que habíamos hecho No mucha Y el resto Lo vamos a reservar Para la terminación De la tarta Así ya Mezclamos bien Si te gusta Con más queso O con menos jamón Lo haces con más queso Y menos jamón Si no te gusta La cebolla Adentro No lo haces Le pones afuera Así es como La hago yo ¿No? Vamos a prender El horno Bien fuerte Y armar Nuestra tarta Le agrego Un chorrito Chiquito De aceite En esta bandeja No se va a pegar Pero Lo que le va a hacer El aceite Es hacer más crocante La masa Cuando la cortemos Yo la masa La tengo Unos 10 minutos Antes Fuera de la heladera Porque así Se estira Un poquitito Mejor Vamos a agregar Todo esto Y la acomodamos Y dejo Los bordes libres Ah Una buena tarta Quedó al final Un poquitito De agua Le agrego yo Y esto ayuda A que pegue Mejor La otra No sé Si es del todo Necesaria Pero suma Pongo la otra Esta también Se estira Porque estuvo 10 minutos Fuera de la heladera Y el repulgue Y el repulgue Como te salga Yo lo hago así Pongo un dedo ¿Ves? La pinchamos Porque si no Cero 5 minutos Lo pongo Lo pongo en la parte De abajo Porque quiero Que se haga La base Primero Porque si El queso Se derrite Y la va a mojar Y no se va a secar Nunca En cambio Así Se hace bien Bien la base Y después La subo arriba Después de un ratito Ya está Y esto Esto tiene Está todo cocido Ya Y así Hasta cuando Está bien doradita La cebolla La masa Y la cebolla Ya está listo Bueno Ahí estaría Miren que maravilla Esto Esto hay que dejarlo Un poquitito Porque está Demasiado caliente Si no Se va A derretir Todo Salir Todo el queso Esperamos un ratito Unos 10 15 minutos Si se puede Y después Ya la estamos Probando La voy a pasar A una tarta Una maravilla Bueno amigos Acá tenemos Nuestra tarta Vamos a cortarla Tengo un cuchillo Un poquito mejor Esta vez A ver Cómo salió Miren Esta maravilla Ahí Bueno No queda más Que probarla Todavía está Muy caliente Y la dejé Esta vez La dejé Como 10 minutos Pero bueno Vamos a tener Que A ver Cómo se hace Esta Está muy Caliente Voy a cortar Un pedacito Así Qué buena Que está Esta La voy a dejar Enfriar 5 minutos Más Y seguimos Bueno Acá tenemos Vamos a ver Ahora Está Está riquísima Tal vez Un poquitito De sal Pero que yo No le agregué sal Porque como era Muy salado El jamón Y el queso Pero me parece Que le falta Un poquitito Pero No es simplemente Una tarta De jamón Y queso Jamón Y queso Y nada más La cebolla El ajo El huevo La cebolla Por arriba Todo eso Hace que sea Un poquitito Mejor Si te gustó El video Viste que es algo Fácil Es algo De todos los días Bueno Suscríbete al canal Es gratis Y me ayuda mucho A seguir haciendo Más videos Más videos